Mi nombre es Vicky López, soy locutora nacional y también tengo una discapacidad. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y yo quería aprovechar esta oportunidad para pedir, además de todas las cosas que nos hacen falta, el cumplimiento de la Ley de Cupos Laborales para Personas con Discapacidad. En mi caso, bueno, a los medios, que no solamente sean los medios que dependen del Estado, sino también que se cumpla en los medios privados. Muchísimas gracias y feliz día.